El video que vamos a ver hoy es el número 10 y es el que tiene que ver con las cubiertas por extrusión. Habíamos visto acá en el menú arquitectura, habíamos visto cubierta por perímetro y ahora vamos a ver cubierta por extrusión. Bien, la cubierta por extrusión. Nos vamos a parar en este nivel, que es el nivel 470. Vamos a ubicarnos en el plano de planta de ese nivel. Recordemos que aquí, como estamos en el nivel más 470, no vemos el nivel de abajo. Para eso, vamos a ir aquí a las propiedades y donde dice subyacente, le vamos a decir que nos muestre el nivel que queda debajo, que es más 250. Solamente para tener una referencia. Ese nivel más 250, ustedes lo verán que aparece ahí en gris. ¿Estamos listos entonces? Vamos. Venimos. Venimos, menú arquitectura, cubierta y le vamos a decir cubierta por extrusión. Fíjense en la imagen que ustedes ven ahí. Cubierta por extrusión me va a mí a permitir generar un perfil. Perfil que deberá estar asociado a un plano y ese perfil luego se le va a asociar un tipo de cubierta. Y ese es el que se va a extruir con la forma que nosotros le indiquemos. Ya, vamos a ver. No nos sirve trabajar en vista superior ni en planta. ¿Qué nos va a servir? Trabajar en elevación. Vamos aquí a las elevaciones donde dice alzados. Y aquí le vamos a decir, vamos a mirar un alzado por el sur. Vamos a ver. ¿Qué nos pasa aquí? Se nos enciende el alzado por el sur. Ahí estamos. Ahí estamos viendo una elevación por el sur de esta vivienda. Bien, vamos entonces aquí a dibujar el perfil, el perfil de la cubierta. Pero ese perfil, repito, lo tenemos que asociar a un plano. Y el plano va a ser este que estoy marcando en azul. Y vamos. Menú arquitectura. Cubierta por extrusión. Él me dice, seleccione un plano. Le digo, aceptar. Toco el plano. Fíjense que se vuelve azul. Ese plano vertical. Clic. Y ahora me dice, está en ese nivel de fase 0, 0. Aceptar. Y estamos listos para dibujar un perfil. Fíjense que aquí se abren las herramientas de dibujo. Para que yo libremente pueda dibujar una forma de esa cubierta. Esta es una parte. La otra es aquí, en las propiedades. Qué cubierta es la que yo voy a seleccionar para asociar a ese perfil. Yo puedo tomar aquí. Esta voy a tomar. A ver, vamos a tomar una genérica y la vamos a modificar. A ver, no tenemos ahí más ninguna mejor. Cubierta genérica. Esta genérica le vamos a decir, editar. Le vamos a dar un nuevo nombre. Le vamos a poner, cubierta de 16. Y vamos aquí a editarla. Y le vamos a decir aquí que va a ser una cubierta de 16. Fíjense que esta es la estructura. Y aquí no le vamos a asociar. O le podemos también asociar un material. Podemos decirle que queremos que sea de hormigón. ¿No? Lo que querramos. Si quieren, vamos a asociar un material por tener un material. Pero eso después lo vamos a modificar. Bien. Ahí él nos va a mostrar los materiales que tiene disponible. Y ahí simplemente vamos a decirle que... A ver, vamos a buscar aquí hormigón. Siempre orden alfabético. Hormigón moldeado en situ. Le decimos aceptar. No le voy a poner una cubierta de 16. Es demasiado. Vamos a ponerle una cubierta... Las luces son pequeñas de... A ver, de 13 centímetros. Y estaríamos listos. Quizás le podemos añadir una capa arriba. Ya. Insertamos una capa. La subimos arriba. Y le decimos que esta va a ser un... Un substrato. Que va a tener... Un centímetro. ¿Ya? Y que ese substrato le vamos a indicar alguna terminación. Es como para ponerle... Allá arriba alguna teja de asfalto. Alguna lámina, ¿no? Vamos a ver si aquí hay algo que nos deje. Son solados. Superficies. Tableros. Teja plana de asfalto. Esta vamos a tocar. Y le vamos a decir... Esta teja quiero. O sea, voy a tener en total unos 14 centímetros. En esta losa. Le decimos aceptar. Y aceptar. Ya tengo entonces la losa. O sea, el tipo de material. El tipo de diseño. Y aquí tengo las herramientas de dibujo. Para yo indicarle... ¿Qué forma quiero? Vamos a tocar aquí en línea. Clic. Y simplemente le vamos a decir. No podemos... Después vamos a tener que subirla, ¿ya? Porque ella... Fíjense que yo estoy dibujando aquí una línea. Pero esa línea, ¿ya? Va luego a tener un grosor. Escape. Y lo mando a ejecutar. En esa forma que yo he dibujado ahí, se va a asociar esta cubierta que yo diseñé. Le digo, ¿ok? Y miren, ahí la cubierta. Me queda un poquito abajo. ¿Qué hacemos? La subimos. Porque es de ese punto hacia abajo. La subimos hasta encontrar, ¿no? Este punto máximo que tenemos ahí. Ahí tenemos lista entonces nuestra cubierta por extrusión. Fíjense que ella partió de esta cara del muro y llegó hasta donde encontraba edificio, ¿ya? Si yo quisiera alargarla, es muy fácil. Fíjense que en la parte de adelante yo voy a necesitar extenderla. Porque miren el muro hasta donde llega. Y yo voy a tener la posibilidad aquí de extenderla. ¿Cómo lo hacemos? Nos ponemos en el nivel 470. Tocamos. Fíjense que ella abre aquí unas flechas para que yo entonces la pueda alar. Y ahí entonces yo la llevo, ¿no? Hasta acá adelante. Si me luce muy larga, la echo un poquito para atrás. Hasta que coincida, ¿ya? Con este muro que teníamos hasta donde llega nuestra cubierta. ¿Se comprende? Bien. Tenemos al igual que en la cubierta por perímetro, nosotros deberemos enlazar estos muros a esta cubierta. Tocamos el muro, le decimos enlazar con quién? También con este techo y así va a quedar entonces cerrado. No solamente los muros exteriores, sino también todos los muros interiores. Por ejemplo, este le digo enlazar con quién? Con este, ¿ya? Y así toda la vivienda queda correctamente los muros que lleguen hasta donde hay losas. Y no tenemos problemas de privacidad, de acústica y demás. Tocamos este de afuera y le decimos enlazar y lo enlazamos con la cubierta. Bien, eso es lo que tenía que ver con cubierta por perímetro, perdón, por extrusión, que es la otra forma de hacer cubiertas. Recordar que aquí lo que se hace es simplemente dibujar un perfil. Un perfil que va a estar asociado a un plano. Él tiene que asociarse a un plano para comenzar de ahí a extruir el perfil. ¿Y hasta dónde lo va a extruir? Hasta donde él encuentra edificio. Si yo luego ese perfil lo quiero extender, simplemente toco la cubierta que he generado y por las flechas la halo y la extiendo hasta donde yo necesite. Quizás yo quiero un alero más largo, más corto y lo puedo hacer. Pero siempre, por supuesto, esta cubierta relacionada con quién, con los tipos de cubierta que hay. O sea, hay un dibujo, un perfil, una forma y un contenido que es lo que yo tengo como cubierta. Bien, creo que hasta aquí estaríamos bien. Vamos entonces a dejar para que ustedes puedan hacer la práctica y continuamos en la próxima clase. Muchas gracias.